¿Consiguiremos ganar nuestra primera partida de That's Not My Nervo? Pues lo verás en este video Intentemos sacar algún easter egg por alguna guau buena Vamos, guau, vamos, mierda, vamos Sí, ya sabemos tu historia Sí, sé, adiós ¿Cómo se jugaba, guau? Margaret Bulbuls Usted sí estaba Margaret T Tenía doble T, ¿cierto? Doble T Y doble B También Piso 2, 3 Y vive sola Pero vamos a llamar de igual manera a ver si hay alguien o no Es Vizca Por favor, estén atentos a sus teléfonos No hay nadie Nadie en la línea telefónica Perdóneme, no molesto más Primero que nada Tiene su identificación En la apariencia Su solicitud de ingreso Y está en la lista Así que se puede ir a la perda Otro más Por favor Usted es peligroso para las bandidas Deje colocarme el presente corbatín Buenas tardes Que nada Francis Moses Ya, cagamos Puta madre ¿Cómo que se cayó? Cayó, cayó Perdimos Perdimos No puede ser Francis, ¿qué hiciste? Pase nomás Uy, este es el pitchman, ¿o no? Robertskin Cuello largo Sin ceja Nariz Barbechivo De igual forma Vamos a llamar a tu familiar 2, 6, 6, 6, 8 Alberskin Es el hermano, ¿cierto? No se encuentra en casa Lo más probable es que ese sea su hermano, señor Me colgó Hijo puta Confiamos en que es él, ¿cierto? Tiene todas las de ser él Pase nomás Cualquier cosa es culpa del moho Siguiente person, please ¿Qué? ¿Te imaginas? ¿Y el otro haya sido el doppelganger? Sería interesante cuanto menos, ¿no? Estamos bien Puto Quería comerme la cuca Pero no puedes Porque estoy ocupada A ver, fuera Primero, señor No tiene ese besito Weón Es idéntico Este sí que no tiene ningún error Pero, perdóname, hijo Hoy día se lo follan, la verdad Ahora voy a tomarme las cosas tranquilo Con calma Andar gritando como weones Cualquier cosa Siempre armado Así que Cualquier wea Ponte vivo Así que prepárate, mierda Déjate wear Siguiente, porfa Ah, sí 42 ¿Cómo que premio? 42, ¿cuál es? ¿Qué es eso, weón? ¿Hay algún número secreto? A ver Steven ¿Quién es ese weón? ¿Quién es Steven, weón, de todo esto? Ah, era neto top Señor, lamentablemente Me dio un easter egg ¿Sabrá, weón, quién es? Pero, señor Usted no puede pasar Así de arrugado Tengo yo las bolas Ahora mismo con usted Así que, adiós Fuera Váyase 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 Por favor Por favor Please, thank you Preparation de Valation Motherfucker Yo lo hubiera interrogado Bueno, yo no, pues Me pasa por las dos bolas Lo que digáis A ver, una señora Selene Schurgen Primer piso 0, 4 514 514 ¿Está todo bien hasta ahora, cierto? Sí No hay problema No hay problema Uno, dos, tres, cuatro Estaladita Excelente Pero no, se vaya todavía Tengo que llamar No, tengo que llamar Yo sí tengo que asegurarme Esta cagada Señora Buenas tardes ¿No se encuentra en casa? Pues no va a dejarte, digo Vieja puta Pase nomás Siguiente Ah, ¿qué te crees, Fideo? No Aparte, la otra tiene el lunar En el otro lado Hueona ¿Qué le pasa, weón? ¿Por qué está, está weón usted? Ah, no sabe ni mentir Ah, si te creo Yo también A mí también me pasa Por algo, te digo Uy, ¿sai? Yo te recomiendo, weón Personal Trainer Te recomiendo un Personal Trainer Que te va a ayudar mucho Mira, si se pone la luz roja, weón No te preocupes, weón Es normal Vos tranquila Cierra los ojos, weón Y vete a entrenar con Diosito Muchas gracias por todo, caballero Puede retirarse Puede retirarse Puede retirarse Puede retirarse Fuera mierda, weón Otra más Buenas tardes Gustavo, tú no estabas No, no estás listo, hija No, por algo te digo La miré de nuevo Y no pasa nada Mia Stone ¿Qué piso? 301 Hay largo Carbolada, cejas delgadas Hasta ahora es ella La verdad 1425 Vamos a llamar arriba Que hay alguien Tu esposa está en casa Es ella Ahora, weón Ya déjame en paz Déjame trabajar Identificación, apariencia, sí Solicitud Y no está No, no está Te estoy diciendo que pasen nomás, weón Pase Ostras, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás de peluca? Esta señora sí está Lois Lois Salió a visitar a mi madre 651 651 Está ahí a mi casa Lunar mejilla izquierda Cara redonda, cayó corto Hasta ahora es ella Pero igual llamaremos a su casa 1152 Hello Be careful, be careful, please, señora Roman What you say No se encuentra en casa Is she not at home Why? No, no regresó, fíjate Ya señora La verdad es que todo usted Pase nomás Váyase Deje de hablar cuando no está acá, weón Ellos son los que llamamos antes Cuando marcamos el 4242 Estaban los dos, me dijeron Vamos a llamar de nuevo Mira, sí, me acuerdo Si tan mal la memoria no tengo Bueno, déjame confirmar Sí, Steven Si es que yo soy inteligente Ya tenía que merecer el premio Nobel De la inteligencia intelectual de inteligentes Voy a ser a Berga Twerk Mire, a usted le tengo un premio Solo porque usted me cae bien la realidad Va a tener que comer pene, le diré Con eso le digo todo Adiós 2312, claramente Voy a tomar las cosas con calma Pero de igual forma Lámenos a los de Monsterin Para que los maten Los agribillen con esta Sí, sí Me comunico con ellos ya Mira, si no te vas A vos te pego con esta ¿Cómo te bloqueaste tu tercer ojo? Tenshinhan Te veo igual que siempre No, hombre Igualito Yo te veo Igualito Mira, si está en tu carnet No ha cambiado Uy, escucha eso, caballero ¿Lo escucha? Creo que se ganó un Play 5 Bueno, mire, espere Espera un poquitito Si no me equivoco Se está ganando una Play 5 Bueno Atento, atento No se murió ni nada Fue buscar la Play 5 Nomás, bueno Raftelin Cappuccini Piso 3-4 3-29 3-29 Hasta ahora Sí, sí, sí De igual forma Llamaría a su esposo 4258 Alf Habla Dolph She's not home ¿Cierto? Sí Pero voy a seguir revisando un poco más No quiero que me echen Pase nomás, señora ¿Alguien más Que se quiere enfrentar a mí Ya mi botella con agua? La vieja Gloria Gloria Schmid Es igual a la foto Sí, es igual 5, 1, 2, 3 5, 1, 2, 3 Ah, no El Schmid Tengo una cuestión ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no se encuentra en casa? Tú vale A ver, señora Usted es, es, es y es Entonces, ¿todo está bien? Podría decirse que sí, la verdad No veo ninguna falla Así que pase, por favor Ajá El rey del Mewin Ah, ya empezaste mal Solicitos de ingreso Ah, ya empezaste mal Me está poniendo un poco nervioso 3-6-9 ¿Qué piso? 2-2 Ahora estás bien, hijo De igual forma me desconfío un poco 7-3-3-2 Nadie Nobody answer me Answer me Podremos confiar en ti, exacto Gauss Veamos si está todo en orden Es él ¿Qué nos falta? ¡Loy, lo pasamos! ¡Woo! ¡No morimos, weón! Me asustó, sí, la wea, weón Casi me da un ataque ¡Sí! ¡Sí! Otra vez Viejo albóndigas Si primero usted no está en la lista de hoy No, no está, weón Déjame tranquilo ¡Aaah! Alf Capuchico ¿Qué? 3-4-7 3-4-7 ¿Está todo bien, cierto? Lunar ¡El lunar, viejo puto! Tú no tienes lunar Casi cago Pero tú no tienes lunar A menos que te lo hayan hecho con un lápiz Sharpie Pero lo dudo Lo dudo, amigo Lo dudo Así que llamemos a nuestros queridos amigos de Monster Inc Apuntemos con nuestra querida Glock949 Y que sea lo que Dios quiera, la verdad ¿Dónde está el pitchman? Tú no eras el pitchman que necesito, weón De primera Esta es la cuestión Tiene bigote Guardia preeminente Hasta ahora físicamente es todo él 3-5-4 3-5-4 2-6-6-8 Queremos asegurarnos de que todo salga bien en este establecimiento Somos un lugar seguro Queremos que toda nuestra gente de acá se sienta segura con nosotros No me entré en un plato No se encuentre en casa Seguramente sea por algo también Todo me indica que es usted Así que pase Confío en ti Me traiciono este golpeo ¿Y por qué no ocupas sombrero? Siempre uso sombrero Fuma, tiene barbechivo y ya toda la wea 6-11 6-11 McCloy Root Boys McCloy Root Boys Vamos a llamar al piso, te diré 42-42 Para asegurarnos de manera inmediata De que usted sea la persona que andamos buscando Nadie ¿Tendré que confiar en ti? Pregunta seria Sí, confío en ti Confío en que tú eres una buena persona Sí, pase, pase, pase Pase, pase, pase Mi Stone ¿Será usted? Cayo largo, nariz redonda Tiene pieca cargolada Y se ve ya Es todo ella Mi Stone Mi Stone Mi Stone Vamos a llamar para arriba Tú sabes Para asegurarnos de que no haya ninguna falta de respeto En estos lugares Obviamente Doctor, ¿Está su esposa? ¿No está? Sí, sí regresó Fíjese Sí, no, pero es toda ella Pase, no más mi chiquilla Fuera, fuera, fuera Ya, ya, ya No quiero meter acción Partimos mal ¿Tu solicitud? Steven Root Boys Ya, todo bien Vengo en mi trabajo como piloto No tiene barba ni nada Ay, yo la tengo acá Cari grande Usa lentes, cabello corto Y cabeza pequeña Hasta ahora es todo usted Vamos a llamar a su papi McCloy, sí McCloy En efecto No se encuentra en casa, ¿cierto? 965 965 565 565 Sí, es usted Pase nomás Se lo perdono a todos Sí, 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 sí Pase, pase, pase Ay, tú la niña que me cae mal Anastasia Mikaelis De la escuela, ¿cierto? Piso 2 4 Ojos cansados 2 coletas Nariz pequeña Y cara redonda Pero tengo que llamar A ver si está tu hermana, po Y uno nunca sabe A fin de cuentas, po Nadie No hay nadie en casa Pero es probable que tú seas, hija Así que, identificación Sí, apariencia sí Subicito de ingreso Y esta es la lista A ver No me levanten la boca Tú eres alto menor que yo, cabrón Weona Pase nomás Tú ya pasaste Te diré que tú ya pasaste, chuerk Te vi recién Te vi recién Te vi recién, weón Uno nunca sabe A fin de cuentas A lo mejor el otro era el Dopen Gangar Se encuentran en casa, ¿ves? No esperamos ninguna visita O sea que tú, querido Eres el culpable De todas nuestras penurias Así que, tristemente Tú también fuiste Notificado De que ganaste Una Play 5 Y con todos los juegos además Mira, espera un momentito Déjame cerrar esto Ay, ay, ay ¿Esto qué da? ¿Tú crees que es unos weón? Hay alguien que quiere una Play 5 Se la dieron Oh ¿Qué le pasa? Primero señor Felicitud Piso 2-0-1 Ay, sus bigotes Usted tiene bigotes ahí Que se cree italiano Italiano Yo conozco una peluquería Barbería Deje cerrar esto un poco No, no se asuste Es normal esto Suena todos los días Fíjese Acribillenlo Lois La eslenca La es grande Lunara ahí ya 6-5-1-8-9 Esta hora es todo usted De igual forma Vamos a llamar a su esposo 11-52 Cualquier cosa Spider-Man siempre está de nuestro lado Roman Your wife is here Perfecto Váyase nomás Ya, ya no hable Después de que no esté en escena Lo podía matar ¿Qué le pasa, weón? De una muy buena manera De cómo usted puede combatir Las varices Faciales Déjeme Cerrar un poco el telón Para sacar los papeles Esta que se caga Probablemente te diré Ay, mi hijo ¿Qué le pasa? El acné está muy fuerte, ¿cierto? No, le que pasa Es que usted se agarró A cabezazos Con los puños, weón Yo conozco un doctor Que ayuda con problemas del acné Déjeme bajar el telón un poco ¿Cómo? Si te gustó ver todo esto Por favor, sígueme En todas mis redes sociales Suscríbete Dale like Y ya tú sabes Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós